Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de novedades realmente, porque esta semana no ha habido mantenimiento, cosa que sinceramente no me había fijado hasta el momento de precisamente por eso estaban colocados los eventos Impacts desde el principio de la semana pasada. Recordad que aquí, la semana pasada nada más empezar, teníamos ya que en 6 días empezaban el evento de Kaguya, el evento de Sasuke y el evento de Madara. Era algo en lo que no había caído y es que no ha habido mantenimiento como tal, sino que simplemente han activado los banners y como habréis visto en Twitter, si no me seguís en Twitter os recomiendo que lo hagáis, como habréis visto en Twitter han cambiado también la pantalla de inicio. Creo que el icono no lo han actualizado, sinceramente espero que no, no creo que haga falta y sinceramente esta pantalla de inicio no me parece la gran cosa. Creo que edits así soy capaz de hacer yo, porque han puesto un PNG de uno encima del otro y ya está. No es feo, disculpadme por el golpe que le acabo de dar al micro, no es feo ni muchísimo menos, ya sabéis que me gustan mucho los artes de este Sasuke y de este Itachi. Pero tengo el problema de que esta vez ni siquiera han innovado, normalmente suelen ponernos algo de fondo de pantalla de inicio que no son cartas del juego. Y esta vez se lo han currado tan poco que nos han puesto las dos cartas en PNG ahí copiadas, ahí te pongo una encima de la otra y para adelante. En fin, ya sabéis que siempre me tengo que quejar de algo, es lo que hay. Y ya han salido los banners, de hecho en este vídeo como mencionaba no hay anuncio de mantenimiento, porque no hay anuncio de mantenimiento, no hay vídeo de novedades, porque no hay vídeo de novedades. Sino que simplemente voy a recordaros que los eventos que han entrado durante esta semana, que son los que tendremos antes del mantenimiento de la semana que viene. Que como curiosidad os diré que no ha entrado el evento de Super Impact de Danzo. Danzo que, bueno, tengo que hacer aún su análisis de personajes, pero que es el Super Impact el cual será débil junto, bueno, contra estos dos, este Naruto, este Naruto, madre mía. Este Itachi y este Sasuke que sí han salido hoy. No sé por qué han hecho esto, supongo que para cuadrar flechas con la salida del Blazing Bass o algo por el estilo. Pero la verdad me llama mucho la atención. Así que tendremos que esperar una semana más para darle al Super Impact. Entiendo que lo han hecho quizá aparte también para que podamos establecer, o establecer, madre mía, ¿qué me pasa hoy en la boca? Para que podamos priorizar el gastar nuestra stamina en este evento de aquí y no tengamos que farmear el Super Impact. Pero normalmente un Super Impact con por 3 de experiencia, con la stamina a mitad, pasarte el SS te cuesta 5 de stamina. No creo que sea algo realmente malo el hecho de que te pongan el Super Impact ahora. Pero bueno, eso ya son gustos, ya son opiniones. Simplemente no lo han metido. Y tenemos una semanita más para farmear tranquilamente los 3 Super Impacts que han puesto durante esta semana. Y aparte, pues alguna Merchandise Mission que merece la pena. Como siempre os recomiendo encarecidamente este Naruto de aquí que es Jesús. Es buenísimo, ya sabéis que es una carta free to play de las mejores del juego. Así que hacedlo. Y de nuevo, se supone que es la última semana de por 3 de experiencia, de mitad de stamina y demás. Lo podría llegar a entender teniendo en cuenta que durante las semanas anteriores también tuvimos una celebración de este estilo. De por 3 de experiencia y demás. Pero me extraña mucho. Igualmente ya veremos si la siguen aumentando. Porque supuestamente la celebración de año nuevo debería aumentar hasta por lo menos la salida de los banners de Blazing Bass. Pero bueno, de nuevo habrá que esperar para confirmarlo. Así que nada, hablamos de estos eventitos. Obviamente os recomiendo farmearlos todos. Excepto el Sasuke que realmente no creo que merezca la pena para nada. Los otros dos tienen su utilidad en según que equipos free to play. Pero realmente ya sabéis que si tenéis un equipo de Blazing Bass armado. Normalmente estas cartas no sirven para nada. Yo farmearé al Sasuke que es el único de aquí que me falta por farmear. Y así de paso completaré el resto de misiones limitadas que me faltan. Luego, insisto, una semanita más para farmear esto. Que ahora os enseñaré como va el progreso. Y nos han metido, como os había mencionado, otra misión de estas limitadas diarias. Y lo que voy a hacer va a ser completarla. Porque no sé qué nos van a dar. Las de la semana pasada nos estaban dando Acquisition Stone Shards. Una perla, una píldora de velocidad. ¿Y qué más nos dieron? Creo que era un Gamachan de los tochos. Y esta no sé qué nos va a dar. Imagino que la habrán cambiado, que cambiará las recompensas. Ya no creo que nos dé una Acquisition Stone Shards. Molaría muchísimo, pero sinceramente lo dudo. Seguramente nos dé simplemente un par de perlas, posiblemente. Pero bueno, un par de perlas diarias junto con las misiones. Yo creo que está bastante bien. ¿Han cambiado los personajes? Sí, ¿verdad? Decidme que sí. Creo que no. Han sido tan cutres de poner el copypaste y ya está. Veamos. Confirmamos. Confirmamos. Han sido la hostia de cutres. No sé qué le pasa al Naruto con las celebraciones. Me da mucha rabia. En fin. No hacen hype por nada. Tenemos ahí una... ¿Qué es esto? Un Cristal de Limit Break de los tochos. Una Acquisition Stone completa no puede ser. Va a ser un Cristal de Limit Break de los tochos, ¿verdad? De momento tenemos una perla simplemente por completarlo. Aquí tenemos, por favor... Es que una Acquisition Stone Shards no va a ser. Una píldora de velocidad mínimo. Un Cristal de Limit Break inesperado, ¿verdad? Y de Lucky Drop una perlita, perfecto. Pues bueno, tenemos una perlita diaria y tenemos un Cristal de Limit Break diario durante 6 días. Así que bueno, es mejor que nada, supongo. Y el resto de eventitos que obviamente os recomiendo farmear mientras dura el x3 de experiencia y la estamina a la mitad. Pero vemos lo importante. Insisto, no ha salido el banner de... O sea, no ha salido el Super Impact de Minato. ¿De Minato? ¿Qué me pasa? No ha salido el Super Impact de Danzo. Pero se han salido los banners. Banners que, bueno, vamos a echarles un ojo de aquí. Luego tiraremos obviamente el multi gratuito diario. Porque hoy no va a haber directo y es día de fin de año, gente. Espero que tengáis un muy buen día hoy. Pero vamos a hablar de los banners. Banners que han salido hoy y que, bueno, ya les he echado un ojo por encima. Y me parecen mediocres a más no poder. Sabéis que, bueno, lo llego a entender por el hecho de que tenemos este banner de aquí que también nos da moneditas, ¿vale? Tenemos este banner de por aquí, el cual no os recomendé tirar hasta el día de hoy. Y ya os lo dije, me parecía un banner que era un tremendo baiteo para que gastásemos nuestras perlas y no pudiésemos tirar a los banners de Itachi y Sasuke. ¿Por qué dije esto? Porque dije, igual, si tiramos unas cuantas perlas en este banner y perdemos, por así decir, unas cuantas perlas, en el siguiente banner te arrepientes. Porque en el banner de Itachi quizá estén separados estos personajes, ¿no? Quizá en el banner de Itachi estén los del lado izquierdo, que son Sasuke, Obito y Madara. Y en el banner de Sasuke están el Naruto Dual, el Kakashi y el Hashirama. Pero ni mucho menos, no están en ninguno de los banners. De hecho, no sé ni siquiera si están aquí, que es algo que quiero mirarlo. Hinata, Hyuga... No, no están. ¿Qué no están? No están, no están en ningún banner. Estos personajes, de verdad, ya solo por esto, ya solo porque estos personajes no están en ninguno de esos dos banners, no tiréis a ninguno. De verdad, tirad a este. Si tenéis que tirar un banner, tirad a este. Sobre todo si acabáis de empezar. Obviamente, si ya tenéis estas cartas, no tiréis a este banner. De hecho, no tiréis a ninguno. Pero si no tenéis esas cartas, tiradle. Tiradle con muchísima prioridad a este banner. Porque tenemos animales como el Naruto Dual, el Hashirama, el Edo Hashirama, perdón, el Madara Doble Rine y el Obito. Que son cartas tier S, tier A, ya sabéis que el otro día hice la tier list, que debéis tener en vuestras cuentas. ¿Y qué es lo que pasa? En estos banners hay buenas cartas, en los banners de Itachi y Sasuke. Pero realmente los Featured no son la gran cosa. Y si no pueden aparecer las cartas que están abajo, porque no pueden aparecer, ya hemos visto en la lista que no aparecen los nombres. Pues insisto que el banner de abajo, el banner de las cartas duales, merece muchísimo, pero que muchísimo más la pena. Así que insisto, mi recomendación es que si tenéis las cartas de abajo, no tiréis en ningún banner. Y en el caso de que acabéis de empezar a jugar, las perlas estamparlas en el banner de los duales, porque merece muchísimo más la pena. Tenemos aquí el banner de Sasuke, primer multi 30 perlas, segundo multi 50 perlas, rate up por 3, tercer multi 50 perlas y te garantizan uno de los Featured. Que bueno, hay algunas cartas muy buenas, tenemos el de Idara y ya está. Y el Madara Bravery, es que el Madara Bravery, el Naruto de Last. El resto de cartas, por mucho que ya sabéis que las he metido en la propia tier list, son cartas que son diferentes, no aportan nada. Insisto, si queremos cartas Game Breakers, si queremos cartas tochas, las tochas están precisamente en el banner de los duales, que ninguno de ellos están en estos banners. Así que, no sé. Igualmente yo voy a tirarle un par de multis a este banner, y de hecho lo grabaré, no sé si lo haré hoy, no sé qué haré, no sé qué haré gente. Pero bueno, quizá me caigan un par de multis a este banner. Mínimo uno, hoy tiramos uno en el vídeo, ¿vale gente? Tiraremos un, para ver si suena la flauta y nos sale Sasuke a la primera. No creo, pero bueno, nada. Sumo el level 4, 40 perlitas. Sumo el level 5, 50 perlitas. Rate up por 6, ya sabéis que el rate es 0.33, es decir, 2%. Sumo el level 6, te garantizan uno de esos 5, que bueno, hay que decirlo. No lo vamos a negar, son cartas increíblemente buenas. Pero son mucho mejores las cartas que están en el banner de los duales. Así que, ni de broma. O sea, no se puede tirar a este banner teniendo el otro activo. Sumo el level 7, 30 perlitas. Sumo el level 8, rate up por 9, 3%. Y sumo el level 9, te garantiza al Sasuke. Si quieres este, si tiras a este banner es porque te gusta Sasuke. Ninguna razón más, sinceramente. Y luego, bueno, para sacar al Madara, para sacar algunas cartas. Pero es que de verdad, no merece la pena. Yo creo que no merece la pena para nada. Y luego tendríamos el banner de Itachi. 30 perditas, 50 perditas, exactamente lo mismo en Caste de Perlas. Y vamos a ver únicamente los Featured. Que tenemos por aquí a cartas quizás que sean un poquito más interesantes. Sobre todo, por el Gaara Support. Que sabéis que es una carta, bueno, muy útil para los eventos Bravery. Para los equipos Bravery, perdón. Tenemos la Kakashi Bravery que hace combo precisamente con ese Gaara. Que estén los dos en el mismo banner está bastante bien. Y luego tendríamos cartas tan útiles como el Kabuto, el Edo Madara. Que ojalá algún día lo saque. Y la Kaguya. Si tengo que hablar de utilidad de banner, me gusta mucho más el banner de Itachi. A pesar de que Itachi me gusta menos que Sasuke. Pero en general su banner me atrae más en cuanto a Featured. Obviamente esto puede cambiar dependiendo de la gente que esté tirando. Quizá a mí me llame más la atención. Pero a otras personas le gusten más las cartas que están aquí. Y le rente más. Pero personalmente creo que es mucho más interesante el banner de Itachi en cuanto a Featured. ¿Sabes qué me gusta más? Pero bueno, esa es mi opinión. Así que sinceramente, si tenéis perlas, acabáis de empezar y os faltan estas cartas de aquí. Cualquiera de estas cartas de aquí. Yo creo que este banner renta muchísimo más. Este banner va a desaparecer día 7 y este banner va a desaparecer día 21. Es decir, cuando entra el banner de Blazing Bass. Así que, sin más, mi recomendación es que, no sé. Me da rabia. Me da rabia. ¿Qué queréis que os diga? Obviamente tenemos aquí este banner que por simplemente singles sí que pueden aparecer todas las cartas. No, tanto Itachi como Sasuke porque entiendo que los duales aquí tampoco pueden aparecer, ¿verdad? Y no vamos que aquí tampoco pueden aparecer los duales. No sé. Sí que están los Final Valley, por lo que he podido ver. No están Featured. Los podrían haber puesto Featured, sinceramente. Tenemos aquí el Naruto Asafrend. Pero bueno, ojo, cuidado. Igual está aquí y no en el otro. ¿Dónde está el Naruto? Que lo había visto antes. Naruto Asafrend y Sasuke, tu eternan loneliness. Ojo, cuidado. Que igual no están ni los Final Valley, gente. Que nos vamos al pozo. No están ni los Final Valley. Estos banners son basura. Estos banners son basura. De verdad, son muy malos. No le voy a tirar ni el multi. No se lo merecen. De verdad, no tiréis perlas a estos banners. De verdad. Me da rabia reconocerlo. Sabéis que últimamente estoy muy contento con las decisiones del Blazing. Pero esta me parece patética. Patética. O sea, ¿cómo boicoteas tú tus propios banners de fin de año? ¿Cómo este banner que salió antes de la celebración? O que salió justo con la celebración. Es mejor que el banner de los dos personajes nuevos. No tiréis a estos banners. De verdad. Ni Sasuke ni Tachi merecen la pena por encima de estas cartas. Ninguno. Ninguno de los dos. ¿Qué queréis que os diga? Le voy a tirar un single por haberos dicho que iba a tirar un... Que iba a tirar summons. Pero le voy a tirar un single y ya está. Un par de singles. Como mucho. Pero es que no merece la pena. Ni de broma merece la pena. Así que esa es mi recomendación. No tiréis ni de broma al banner de estos dos. Y ya estaría. Vamos a tirar el multigratis, obviamente. Y vamos allá. Vamos al lío. Mucha suerte, gente, con los multigratis. Espero que tengáis... Que estéis teniendo muchísima, muchísima suerte con los multigratis. Recordad que quedan... Este sería el tercero. Nos quedan mínimo otros tres. Mínimo otros tres. Así que espero que tengáis muchísima, muchísima suerte. Vamos allá. Ayer me salieron... ¿Vale? Tenemos posibilidad de dorado. Ayer me salieron dos dorados. Y los dos fueron malos. Bueno, fue mi Yagura Ultimate. Que ya lo tengo Ultimate. Y el otro no me acuerdo ni cuál fue. Así que sería mediocre más no poder. Tenemos un único dorado. Sería bastante bonito que se abriese. Ya sabéis que estos multigratis yo siempre me alegro si me llevo únicamente alguna carta que me falte. Y ya estaría. Y cosa que me ha molestado también. Ya lo dije en Novedades desde Japón de hace una semanita o así. Obviamente en los multigratis no sale ni Itachi ni Sasuke. Estábamos muy en mal acostumbrados a que eso ocurriese. Pero no puedes acostumbrar a las personas a algo y luego quitárselo. No sé. No me termina de convencer. No sé. Una celebración de nuevo mal llevada. Mal llevada. Es que no tengo nada más que decir. Me da rabia. Pero es lo que hay. Obviamente. Si alguien quiere tirar los vans pues... Adelante. No soy yo quien para negarlo. Posiblemente quizás este Sasuke sea la carta favorita de alguno. Quizás este Itachi sea la carta favorita de alguno. Pero yo creo que no merece la pena. Así que voy a tirar un par de singles. Voy a tirar el primer mult. Total. Para gastar 10 perdas y llevarme 2 personajes prefiero gastar 30 y llevarme 10. Así que a ver si suena la flauta. Tiramos el multi de 30 ya que me ha salido un maravilloso fake gold por aquí. E insisto. Espero que tengáis muchísima, muchísima suerte. Si me salís esas que aquí pues mira. Me he pasado el juego. Y ya estaría. Cosa que obviamente dudo muchísimo. Pero bueno. Ya veremos. Aunque salga un dorado ya es de celebrar. Tenemos un dorado. Tenemos un dorado. Tenemos un dorado. Si se abre una carta de este banner podría ser Itachi. Podría ser Dominato. Y obviamente podría ser el Sasuke. Tenemos 3 dorados. Sería muy bonito, gente. Sería muy bonito. Y sería envidiable. Me ha dado un pequeño infartito. Mira. Que 3 cartazas para tirar a este banner. De verdad. En serio. No tiréis. No tiréis. No merece la pena para nada. Gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Es mi más sincera opinión. Ya os lo he dicho muchísimas veces. Yo por mucho que me guste el blazing. Por mucho que esté contento con últimamente el contenido. Esto me parece una vergüenza. Y si me parece una vergüenza. Os lo voy a decir. Así que nada más. Punto bueno. Han dado 10 perlitas por entrar. Bueno. Por el login de hoy. Y ya estaría. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Decid muy bien donde gastar vuestras perlas. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.